... Bueno, contentos de poder celebrar el Día de la Madre con los abuelos. Agradecerle al gobernador Gerardo Morales, que fue el que nos envió el asado y nos envió también la torta para poder celebrarlo. Era un compromiso que él había asumido en una de las visitas que hizo al hogar a este centro de día y la verdad que contentos, reuniéndonos, celebrando en este clima festivo, que siempre se vive en este lugar. Así que, bueno, acompañando. Bueno, la verdad, contentos. Queríamos que las adultas mayores que concurren habitualmente a este centro de día tengan su fiestita, su agasajo. Así que, bueno, un lindo momento, compartiendo con ellos y, bueno, esperando ya que pasara una linda jornada, amena, con cada uno de ellos. Toda la institución hoy se hizo presente, así que, bueno, la verdad que es una linda tarea, ¿no?, que tiene que ver con compartir, con disfrutar de esta etapa, que les toca a ellos vivir y, bueno, nosotros poniéndolo mejor para que tengan una mejor calidad de vida. Hoy disfrutando del Día de la Madre. Hermoso, hermoso el Día de la Madre que nos dio el doctor Tigro. Siempre venimos a los cursos, muy hermoso, muy lindo, con toda la mamá, con las chicas de acá del centro de día. Muy bonito, muy bonito todo. Cada año nos festejan por el Día de la Madre y es lindo porque nos sentimos muy unidos acá, compañeros, compañeras, y es como otro hogar más que tenemos acá. Y somos felices, nos llevan de paseo, todo, y estoy feliz.